Horóscopo de libro para hoy, martes, 17 de septiembre de 2024. Algo inesperado sucederá en tu relación de pareja. Algo que te sorprenderá y te desconcertará. Mantén la calma y la confianza en la persona que amas. La compasión o la pena te llevarán a una equivocación a la hora de juzgar a una persona que acabas de conocer. Puede que no sea como aparenta. Pronto lo averiguarás. No es el momento para plantear cambios en tu entorno laboral. Los últimos tiempos han sido tormentosos y has de esperar a que las aguas vuelvan a su cauce. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.